Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queremos comentarte que Igualdad Cultural ya puso en marcha el concurso que tiene que ver con la producción cultural en todo el país. Eso que estabas esperando, bueno, ya se transformó en una realidad. ¿Y de qué se trata? Se trata justamente de un plan nacional impulsado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de manera conjunta con la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, que es justamente una serie de concursos para fomentar la producción de actividades culturales en cada rincón del país. Estés donde estés, podés formar parte. ¿Y de qué se trata esto? Pues bien, se trata de siete concursos federales que representan más de 600 oportunidades de financiamiento para proyectos que estén vinculados con la música, la danza, las artes visuales, el teatro, la industria editorial, videojuegos y los centros culturales. Y, por supuesto, como fruto de estos concursos, van a poder producirse nuevos contenidos que se van a poder disfrutar en las distintas estaciones culturales de exhibición de todo el país, como también a través de la televisión digital abierta y también, por supuesto, van a poder disfrutarlo ingresando a www.igualdadcultural.gov.ar. Una muy buena noticia en la que, por supuesto, todos van a poder participar. En esta web, en www.igualdadcultural.gov.ar, van a poder encontrar toda la info necesaria y los formularios de inscripción para este concurso que tiene que ver con la igualdad cultural. Es más inclusión, más diversidad. Es más inclusión, más diversidad.